La idea es ganar, meternos otra vez, sabemos que va a ser difícil, sobre todo esta eliminatoria que está bastante complicada y que para no hay un secreto que somos los últimos, necesitamos ganar para poder meternos ahí. Sabemos que va a ser duro, pero hay bastante confianza y hay bastante ganas de hacer un buen partido y no quedando con los tres puntos. Va a ser difícil, pero bueno, hay mucha motivación. Con el apoyo de la gente acá de Varina, que se han portado a la altura, y eso es una buena vibra para nosotros salir y jugar nuestro fútbol. Nos vamos a enfrentar a una selección que en los últimos tiempos ha sido más regular. Sabemos que va a ser difícil, tiene jugadores importantes, pero yo creo que también nosotros podemos hacerle daño acá, con nuestras almas, siendo agresivos, confiando en lo que nosotros tenemos y que sí o sí necesitamos poder meternos de nuevo en la pelea. Sí, hay un grupo de jóvenes que fueron llamados para esta convocatoria, que vienen pasando por un buen momento, están haciendo buena temporada, tienen un buen trimestre y que son, a pesar de su juventud, en el caso Peñaranda tiene mucho que dar. Es un jugador de mucha proyección de Peñaranda, de Villanueva, de Faría que debutó, Figuera, Soteldo. Hay una cantidad de jugadores, sobre todo en el primer partido que debutaron seis, eso es importante para nosotros, yo creo que van a tener fallas.